Hola, buenos días, si se nos está oyendo Vale, genial, muchas gracias Bueno, hemos tenido unos problemas iniciales Ya sabéis esto del directo y las primeras veces Que siempre es complicado Y bueno, nos presentamos Bueno, yo soy Estrella Sánchez Soy parte de la Junta Directiva de la AMM Y junto a mí tengo a Fátima Anjo Que es nuestra, bueno, pues es la protagonista de nuestra primera sesión De estos encuentros con mujeres en la música Y que está con nosotras para presentarnos su ponencia Que se llama ¿Cómo atacamos la desigualdad rampante en la música académica? La verdad es que desde la AMM teníamos muchísimas ganas De dar visibilidad, de empezar a dar datos De generar debate Bueno, debate en redes Debate político Debate social Sobre la desigualdad de las mujeres en el mundo de la música Y poner todo esto sobre la palestra Y esto es lo que vamos a hacer con Fátima Buenos días, Fátima Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, buenas tardes Depende desde donde nos hagan Sí, sí, ya son buenas tardes Pero sí, bueno Y nada, antes de daros paso con Bueno, en qué va a consistir Y quiénes son las personas que nos van a acompañar Durante, bueno, pues durante todo el año Entonces Un segundo, os comparto pantalla Ahí lo tenéis Entonces En primer lugar Bueno Vamos a tener a Fátima con nosotros Que ahora os la presento un poco más detenidamente Y ya para el mes de febrero Vamos a contar con Concha Hernández Que nos hablará sobre el festival Ellas crean Y sobre, bueno Pues cómo programar Desde el compromiso con la igualdad Para el mes de marzo Vamos a tener a Patricia Kleinman Que nos va a hablar sobre las canciones De Paulín Biardot En el mes de abril Vamos a tener a Nieves Hernández Que nos va a hablar sobre la formación Y la profesionalización De la musical De las mujeres En el Conservatorio de Madrid A lo largo del siglo XIX Y en mayo Vamos a contar con Cecilia Piñero Representante de Como Arte En España Y que nos va a hablar sobre Las compositoras latinoamericanas En el siglo XX En el mes de junio Vamos a tener a Leticia Moreno Violinista española Y a ella la tendremos En formato entrevista Y luego ya después Del periodo vacacional Del verano Que esperemos este año Nos dé un poco más De una tregua un poco mayor Vamos a tener a Raquel Maldonado Compañera boliviana Y directora de la Orquesta De Mujeres en Bolivia Y del ensamble Mojos Que es un ensamble Que se dedica al rescate Del barro comisional En la Amazonía boliviana Y nos va a explicar Pues cómo está la situación Un poco por allí Para el mes de octubre También en formato entrevista Vamos a tener a Luana Chayy Directora de producción Del Palau de la Sars de Valencia A la que también tendremos En formato entrevista Y los dos últimos meses del año Noviembre y diciembre Vamos a tener a dos compañeros Que nos van a hablar Sobre la obra de mujeres compositoras En el caso del mes de noviembre Vamos a tener a Ignacio Clementa Que nos va a hablar Sobre la obra de Rosa García Scott Y por último En el mes de diciembre Para cerrar el año Vamos a estar con David Zotero Que nos va a hablar Sobre el repertorio de violín De las compositoras europeas Entre los años 1850 y 1900 Pero como os decía Pues hoy tenemos a Fátima Anjo Bueno, la verdad es que su currículum Es abrumador Pero bueno, os voy a presentar un poco Cuál es su trayectoria Para que veáis Cuál es un poco A qué se dedica Y sobre todo Bueno, pues desde dónde Llega al mundo de las mujeres Bueno, Fátima es investigadora Y gestora cultural Doctora en Sociología y en Antropología Por la Universidad Complutense Y además tiene formación En la Universidad de Nueva York Y en la Universidad de Exces En el Reino Unido Y principalmente el trabajo Que ella desarrolla Es el espacio En el que se encuentra La creación Con la realidad social Y las prácticas Y las políticas Ese espacio En el que confluye La creación En la vida real Es una de las pioneras En la gestión cultural En España Y ha trabajado En diversas organizaciones En Nueva York Por ejemplo Estuvo en el Departamento De Instituciones Culturales En el propio Ayuntamiento De Nueva York Y aquí en España En el año 1991 Fue la persona Que diseñó Y desarrolló El Máster en Gestión Cultural De Música, Teatro y Danza De la Universidad Complutense Del que fue Subdirectora y Codirectora Hasta el año 2014 También puso en marcha El Departamento de Estudios Y Formación De la Fundación Autor Desde el que se impulsan Distintos proyectos fundamentales Para el estudio Y el conocimiento Del sector musical Y cultural en España Y en la actualidad Es la fundadora Y directora Del Observatorio De Creación y Cultura Independiente Entidad dedicada A promover el desarrollo Del sector De la creación independiente En España Mediante el estudio Y la investigación De cuáles son Sus problemas Sus realidades Y sus necesidades Es desde este observatorio Desde el que Dirige recientemente El informe Sobre la aplicación De la ley de igualdad En el ámbito De la cultura En el marco Del Ministerio De Cultura y Deporte Y lo hace Para el Observatorio De la Igualdad De Género En el ámbito De la cultura Observatorio En el que también Está la Asociación De Mujeres en la Música Bueno, además Es profesora honorífica En el Departamento De Sociología Y forma parte Del grupo de investigación De los estudios De Sociedad y Política Donde hay investigadores De la Complutense Y de la UNED Y después de toda Su formación Pues todavía le queda Tiempo para el activismo Y la militancia Y bueno Lo hace para Sobre todo En pro de la igualdad Y el empoderamiento De la mujer A través del movimiento Asociativo Y entre esas asociaciones Pues se encuentra La MM Porque bueno Fátima Es socia De esta asociación Y entonces Bueno La verdad es que Aceptó Encantada Nuestra propuesta Porque bueno Queríamos un poco Que mostrara Cuáles eran los Los datos Que arrojaba El informe Y que los pusiera Aquí delante Para empezar Con ganas Y con fuerza Estos encuentros Así que nada Os dejo con ella Solamente comentaros Una última cosa Al final Vamos a hacer Un pequeño turno De debate Entonces Aquellas personas Que bueno Pues sé que Muchas de las cosas Que va a decir Fátima Van a ser el detonante Para preguntas Y comentarios Entonces Si por favor Los podéis ir dejando En el Facebook En el directo De Facebook Cuando ella acabe Yo le formularé Yo le formularé Esas preguntas Así que nada más Os dejo Os dejo con Fátima Para que Bueno Pues pueda comentaros Su ponencia Muchísimas gracias Estrella Y muchas gracias A Mujeres en la Música Por los encuentros En los que van a participar Personas tan interesantes Algunas de ellas Amigas Y a otras personas Estoy deseando Escuchar Todo lo que nos Tendrán que aportar Bueno Yo siento O sea Estoy encantada Por una parte Porque Los contactos digitales Siempre facilitan Que participen Personas De Diversos lugares Y eso Facilita mucho Las cosas Pero al mismo tiempo Todas Las que os dedicáis Y los que os dedicáis A la música Y la música en directo Pues sabéis Que Ese encuentro Directo con la gente Es insustituible Y bueno Me gustaría Así Tener A Teneros delante Para poder Darles De un formato Más De conversación Y no tan Unidireccional Como A ver Perdónar A ver Ah Que ahora mismo No No me deja A ver A ver Bueno Yo Esta presentación Un poco Para Intentar abrir Interrogantes Preguntas Y atrevernos Algunas respuestas Sobre Como atacar La desigualdad rampante En la música académica Y puedo decir Que es la desigualdad rampante En la música académica Precisamente Porque Esta presentación Tiene un contexto Que es El estudio Que Convocado Por el Observatorio De igualdad de género En el ámbito De mujeres En la cultura Pues Fue invitada A desarrollar Este Esta investigación Que Tenía que abordar La evaluación Del impacto De la ley De igualdad En el ámbito De la cultura En el campo De las artes visuales La lectura El libro El cine El audiovisual Y las artes escénicas Y la música Bueno Yo voy a presentar Un poco Estos resultados Contar un poco Esta experiencia Y después Apuntar Algunas Posibles Respuestas O soluciones A esta Desigualdad rampante Bueno Este estudio Que no sé Por qué No pasa esto Este estudio Cuando lo Propusieron Iba a ser Un estudio Que abarcará Toda la sociedad Digamos Pero teníamos Muy poco tiempo Entonces Yo propuse Que era mejor Hacer un estudio En profundidad Y un alcance Más limitado Y propuse Restringirlo Al Ministerio De Cultura Y las entidades Que están adscritas Al Ministerio De Cultura Pero que son Enormes referentes De la política Cultural En diversos En diversos campos De estudios De estudios Del trabajo O sea Que ver Cómo Ha impactado O no La ley De igualdad Que se aprobó En el año 2007 En diversos campos En diversos campos Bueno Bueno El resultado Del trabajo Se va a publicar Ahora mismo Ya está En máquinas Casi Porque esta es La portada Que ha mandado El Ministerio De Cultura Y ahí Propusimos Hacer un acercamiento A La aplicación De la ley De igualdad Hacer una revisión Un O Normativo O sea Cómo las normas Han aplicado Estos La ley De igualdad Cómo había Impactado Y cuál es la situación Del acceso De las mujeres Al poder En el Ámbito Del Ministerio De Cultura Y de todas Estas entidades Entendiendo El poder En tres niveles El poder ejecutivo El poder de participación Que ya explicaré Un poquito luego Más que es Y el poder cultural O de legitimación Artística Y la presencia De las mujeres En las acciones Y programas Desarrollados Por el Ministerio De Cultura En todas Estas entidades Y en sus Pasajes Y un último Estudio Referido Al empleo Pero también Contenido Dentro del marco De actuación Del Ministerio De Cultura Claro Era un poco Absurdo Estudiar Exclusivamente Este estudio Lo íbamos a desarrollar Entre junio Y finales De 2019 Estudiar exclusivamente Qué es lo que había pasado En 2018 Porque eso Nos iba a dar Una foto fija Pero no nos hablaba Pero no nos hablaba De la tendencia También Si hubiéramos estudiado Exclusivamente Desde el año 2007 A 2018 Pues habríamos visto A lo mejor Ciertos cambios Pero no habríamos visto El impacto De la ley En la modificación De lo que sucedía antes Con lo cual Nos propusimos Estudiar Casi 20 años 19 años El tiempo que va Desde el 1 de enero Hasta el 31 de diciembre De 2018 Lo que Supuso Que nos complicáramos Nosotras solas Mucho la tarea Pero al mismo tiempo Ha dado Una visión Yo creo Que muchísimo Más rica De cuál es La situación Como Una cuestión Un poco Metodológica Habitualmente Pues para hacer El estudio Del poder Pues lo que se estudia Es el número De personas Que está Al frente De determinados cargos Pero eso es Un poco engañoso Entonces nosotros También nos propusimos Estudiar No solamente El número De personas Por año En estos Puestos de poder Sino el número De días Porque Claro Una persona Puede cambiar El cargo A mitad de año Y no sabríamos Muy bien Como asignada El poder En total Queríamos Que era muchísimo Mejor Metodológicamente Y más rico Hacerlo De esta manera ¿Cuáles han sido Las principales Conclusiones? Y me voy a referir Durante Toda la presentación Especialmente Al campo De la música Porque claro Hemos estudiado También el mundo Del libro De la danza Del cine Pero bueno Pues todo estamos En el contexto De la música Pues me voy a referir A ella Pero algunas Algunos comentarios Son más generales Bueno La primera En el análisis Que hicimos Del entorno Social y cultural Que incluía Un análisis Global Pero también Después En España Y del entorno Cultural Pues una De las conclusiones Es que La sociedad española Pierde gran parte De todo el capital Que invierte En formar Y desarrollar El talento Y la capacidad De producción Intelectual Y artística De las mujeres Claro Una de las cosas Que hemos visto Si veis aquí Tenemos la presencia De las mujeres En las enseñanzas Artísticas De la página General Entre el año 2000 y 2018 Y vemos Que en todos Los casos Las mujeres Representan Un porcentaje Mayor En todos Estos estudios Que Que los hombres O sea Que hay más mujeres Formadas En enseñanzas Artísticas En un orden De más o menos El 60 Cerca del 60% ¿Cuál es la situación? En cambio Porque es uno De los elementos Ya diferenciales De la música Con respecto Al resto De las formaciones Artísticas En el caso De la educación Musical También las mujeres Son mayoría Como vemos El promedio Del total De las enseñanzas Musicales Es del 54% Aquí hay enseñanzas Regladas Y no arregladas Y aquí ya he incluido Además los datos Correspondientes A 2018 A 2019 Pero se produce Algo que es singular En este campo Artístico Que es que De las enseñanzas Elementales Y las enseñanzas Profesionales Cuando se da el salto A las enseñanzas Superiores Entonces La presencia En las mujeres Baja un 13% Eso es muchísimo O sea Que ahí Existen Unos factores Que están impactando En el campo De la música Diferentes De otros campos De las humanidades De las artes Plásticas Del teatro Y del audiovisual Bueno O sea Que esa es Una De las primeras Características O sea Que en el campo De la música No llega A desarrollarse Hasta las enseñanzas Superiores Tanto como En otros ámbitos Pero además Si vemos A través de indicadores Indirectos Como las personas Las mujeres Que están preparadas En estos campos Dan un salto A producir Contenidos O sea A producir Obras Y esto lo estamos viendo Por el registro De propiedad intelectual De Obras En 2018 Y también Aquellas personas Registradas En entidades De derechos De autor De derechos De productores O de artistas Intérpretes Ejercitantes Pues vemos Que la presencia De las mujeres Que en cambio Se han formado Están preparadas Y capacitadas Para Seguramente Producir Todos estos contenidos En cambio Ahí La presencia De las mujeres Cae Y vemos Que además Especialmente En el campo De la música Porque si vemos El registro De obras De propiedad intelectual Pues vemos Que el porcentaje Menor Es de obras Musicales Y también Vemos Que el menor Número de mujeres Registradas Es en SGAE Y SGAE Es precisamente Donde se registran Las obras Música Simultáneamente Hemos estudiado También Bueno Y cuál es Un contexto Un poco más amplio Cuál es El interés De las mujeres Por la música Y por otros Campos artísticos Y también Cuáles son Las prácticas Personales En el tiempo libre O las prácticas De estas Actividades Por parte De las mujeres La diferencia Entre mujeres Y hombres Y vemos Que se produce Aquí Una cierta División Todas aquellas Actividades Que no tienen Mucha relación Con la tecnología Las mujeres Tienen más interés Y están más Practicadas Por mujeres Mientras Que aquellas Que están relacionadas Con la tecnología Tienen más interés Los hombres Y las practican La música Es la única Actividad Artística No vinculada A la tecnología En el que Aunque las mujeres Tienen Un interés Mayor Que los hombres En cambio Tienen un nivel De práctica Menor Sabemos Que Tocar un instrumento Por ejemplo Hay una diferencia Vemos en la columna De la derecha Vemos en rojo Todas aquellas Actividades Que Que las mujeres Practican Menos que los hombres Y son Otras actividades Vinculadas a la música Que no sea Cantar en un coro Porque cantar en un coro Si que participan Más mujeres Y tocar un instrumento ¿Cómo guarda Esto relación O no Con lo que hemos visto En las enseñanzas Musicales? Pues es una cosa A la que no podemos contestar Pero que dejamos Encima de la cosa Bueno Yo he preparado aquí Un Una pequeña broma Digamos Porque esto De esto que hemos visto Ahora De cómo De la preparación De las mujeres De cómo las mujeres Están preparadas Y afinadas Para Digamos Pasar a la producción De contenidos musicales Pero Pues He preparado Un pequeño ejemplo Musical De cómo Tiene lugar Esto en la sociedad ¿De cómo es? Están preparados, están afinados, digamos, para dar el salto a ofrecer su capacidad de creación musical y la sociedad, de alguna manera, facilita ese proceso. ¿Y qué es lo que sucede? ...as y afinadas. Bueno, esta sería la representación, digamos, gráfica musical de la música o cómo se desarrolla la música por parte de los hombres, que pueden dar el salto a que... Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo también, aparte del entorno social y cultural? Pues, ¿cuál es el marco normativo, o sea, las leyes, por una parte, y también los planes de actuación que se han puesto en marcha desde 2007 por parte del Ministerio de Cultura? O sea, estuvimos analizando todos los planes de actuación y todas las normativas, todos estos planes de actuación de las distintas áreas del Ministerio, de los museos, y a partir de la lectura de todos estos planes, ¿qué conclusiones hemos sacado? Bueno, hay tres fundamentales. Uno es que en todos estos planes las mujeres casi no aparecen, o sea, aparece una referencia a la idea de género, pero las mujeres casi no aparecen, de hecho, en todos esos planes las mujeres están citadas única y exclusivamente 15 veces. Luego, muchos de estos planes, cuando se refieren a las mujeres o a planes de actuación orientados a la igualdad entre mujeres y hombres, pues vemos que los planes propuestos para las mujeres no son transversales, no atraviesan todos los planes de actuación, sino que suelen estar en el apartado, en la línea estratégica 15, en otras actuaciones, acompañando a planes de actuación muy necesarios, por otra parte, a colectivos con especiales dificultades como... ...todos los planes de actuación, sino que son... ...de dificultades sensoriales o de otro orden. O sea, esta idea de que la mitad de la población en realidad es un colectivo. Y, por último, en último lugar, también hemos percibido la idea de que las acciones positivas, lo que antes se llamaba discriminación positiva, que en realidad son acciones positivas, se perciben en muchos casos como actos de discriminación. O sea, que el que puedan existir cuotas o facilidades singulares para las mujeres basadas en las situaciones de desigualdad, se perciben como actos de discriminación. Del análisis que hemos hecho del poder, y que ya he mencionado, que hemos dividido en poder ejecutivo, es decir, la presencia de las mujeres al frente de puestos de altos cargos hasta posiciones de subdirecciones generales, donde están en puestos que tienen capacidad de incidir en las políticas, vemos que persisten barreras al acceso de las mujeres al poder ejecutivo. O sea, por ejemplo, vemos aquí cómo ha ido evolucionando, o sea, se ha ido acercando, y vemos que la situación es bastante desigual según las áreas. Ha habido ahí en algunas áreas, como en el área del libro y la lectura, donde después de 2007 las mujeres ocupan el 63% de los puestos de poder, mientras que en la música y la danza, pues, las mujeres han ocupado exclusivamente el 27%. Y es el área con una presencia menor de todos los ámbitos artísticos estudiados. Además, vemos que las mujeres ocupan más puestos de subdirección general y menos de direcciones generales. Luego, hemos estudiado también el poder de participación. ¿Qué es esto del poder de participación? Pues la presencia de mujeres en órganos colegiados, donde la Administración invita a otras personas a tomar determinadas acciones o a desarrollar determinadas políticas. Hemos analizado los patronatos, los consejos, las comisiones de valoración de ayudas y los jurados. Y hemos visto cómo sí que en el poder de participación en que las mujeres estén presentas en estos órganos ha sufrido un cambio notable a lo largo de todo el periodo de estudios. Y bien, hay que decir que hay cosas que empezaron a cambiar antes de que se aprobara la ley, cuando el gobierno de Zapatero, antes de promulgar la ley, empezó ya a promover la igualdad en estos ámbitos. Eso quiere decir que la determinación por parte del poder de dar este espacio para las mujeres está casi por encima de la ley, o tiene casi más impacto. De todos los órganos colegiados que hemos estudiado, se han equilibrado sobre todo la presencia de las mujeres en jurados y en las comisiones de valoración de ayudas, que son participaciones puntuales. Y que son la participación en actos concretos muy puntuales, que tienen un gran impacto, pero que no actúan directamente en la elaboración de las políticas. Y aquí vemos cómo ha ido cambiando, se ve perfectamente el paso del rojo al azul en todas las áreas. Aunque, si vemos en la presencia de los jurados, sigue habiendo aumentado las mujeres, pero en un porcentaje considerable hasta llegar a invertirse. Los jurados de los Premios Nacionales en Música también han seguido ese mismo camino y vemos que en 2018 ya el número de mujeres en los jurados superaba al de los hombres. Las comisiones de valoración también tienen una situación de paridad, incluso se supera la paridad en 2018, pero al mismo tiempo vemos que esa igualdad cambia según el grado de poder dentro de esas comisiones. O sea, las presidencias son sobre todo, corresponden las comisiones de valoración a hombres, las vicepresidencias, porque son sobre todo muchas subdirectoras generales, y ahí esa división corresponde a mujeres, las vocalías están más equilibradas, porque son de designación más directa, y las secretarías en cambio corresponden sobre todo a las mujeres. Las comisiones de valoración de la música también se encuentran en una situación de paridad. En cambio, si estudiamos los otros dos órganos colegiados que tienen realmente un nivel mayor de poder, porque son los que tienen una mayor capacidad política, digamos, o sea, que son los consejos que intervienen en el desarrollo de políticas o de evaluación de las políticas, y por otra parte los patronatos, porque los patronatos son los órganos de gobierno de determinadas entidades, como pueda ser, pues eso, el Museo del Prado o el Teatro Real. Entonces, ahí vemos que la cosa ya cambia y que varía dependiendo de a qué área nos refiramos, ¿no? Si vemos el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, vemos que el 70% en 2018, el 70% de los puestos estaban ocupados por hombres y el 30% por mujeres. Y en los patronatos, pues también vemos que todavía no se superan en general una posición de un tercio, y si vemos el patronato del Teatro Real, pues a las mujeres corresponde solo el 22% de las posiciones ocupadas en el patronato. Bueno, esto me lo voy a pasar porque es un poco más… Pero de todos los poderes que hemos estudiado, el poder cultural o de legitimación artística es el más indispugnable para las mujeres. Perdonad que voy a dar la luz porque creo que, bueno, no sé, por el momento lo voy a dejar así. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a las direcciones de todas aquellas entidades o programas o unidades de producción que tienen capacidad de producción o de programación artística. Y dentro de estas entidades, al estudiar las direcciones, si encima separamos las direcciones generales de las direcciones artísticas, entonces ya es prácticamente territorio exclusivamente masculino. ¿Y por qué es importante este poder de legitimación? Porque realmente es el que establece, el que con sus decisiones va marcando lo bueno, lo malo y lo que es y lo que no es arte y de alguna forma definiendo el canon. ¿Qué hemos estudiado nosotros? ¿Qué cantidad de entidades hemos estudiado para analizar la legitimación, el poder de legitimación artística, digamos, bajo el ámbito del ministerio? Pues estas 50, las 50 instituciones culturales, digamos, de referencia, incluidos festivales, tal, en el país. Y hemos estudiado dentro de ellas las direcciones, tanto las direcciones gerenciales y direcciones generales, como las direcciones artísticas. Y aquí vemos el resultado. El 82,4% del poder de legitimación artística, es decir, de las direcciones artísticas, corresponden a hombres y solo en el periodo estudiado y el 17,6% a mujeres. Claro, esto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero ha evolucionado muy poco. Si vemos en la tabla izquierda superior, está la dirección, las direcciones en general, a la derecha es la evolución de las direcciones artísticas y abajo tenemos la dirección artística de entidades con programación musical, donde las direcciones artísticas están a día de 31 de diciembre de 2018 el 95% ocupado por hombres. El último análisis, aparte del empleo, el último análisis al que dedicamos muchísimo tiempo, porque hubo que construir las bases de datos, porque esas bases de datos no están elaboradas por parte del ministerio, fueron el estudio de las acciones y programas de las distintas unidades o distintas unidades, no los analizamos todos, pero analizamos algunos de los principales. Me voy a referir aquí exclusivamente a los programas y acciones en el campo de la música. Estos son todos los que hemos estudiado y en el campo de la música académica hemos analizado los estrenos en centros artísticos y en festivales de CINAE, también desde 2000 a 2018, la programación de la Orquesta Nacional y el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea entre 2000 y 2018, bueno, ahí, claro, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea desapareció en 2011, luego siguió el Centro Nacional de Difusión Musical. Y también la creación musical apoyada con ayudas públicas del INAE, las producciones y estrenos tanto del Teatro Real como del Teatro de la Zartuela. Y ahora creo que sí que voy a encender la luz. ¿Cuáles son los...? Bueno, esto lo podréis descargar, el informe está disponible en el Ministerio y estos son los resultados. Bueno, los estrenos vinculados al INAE, ¿cómo están de presentes ahí las mujeres? Sobre todo los estrenos, el 73% corresponde a centros artísticos y solo el 27% a los festivales. Pero vemos que los festivales que son todavía más excluyentes en términos generales, el 90% de los estrenos corresponden a hombres y en centros artísticos el 86%. Bueno, estas tablas, luego yo voy a entregar esto a mujeres en la música para quien quiera, pero aquí vemos tanto el número de estrenos musicales de mujeres o en términos porcentuales y vemos que se produce un pico entre el 2007 y el 2012, más o menos, pero que después los estrenos han decaído. O sea, que la evolución no ha sido lineada hacia arriba. Aquí vemos los distintos porcentajes que corresponden a las distintas unidades de producción o centros y o festivales y vemos que el Auditorio Nacional, los dos años que estuvo programando, ha sido la entidad que más ha programado mujeres y la que menos, el Festival de Música Contemporánea de Alicante y la Orquesta y Coro Nacionales de España. Esto es realmente preocupante si tenemos en cuenta que la Orquesta y Coro Nacional de España tiene que reflejar la producción musical, tanto del pasado como de su tiempo y es aún más grave en el caso del Festival de Música Contemporánea de Alicante que refleja o reflejaba hasta que desapareció más el presente musical. Y si lo traducimos a números, vemos que estas son las obras de compositoras estrenadas por el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y el Centro Nacional de Difusión Musical entre 2000 y 2018 en números absolutos y vemos como hasta el 2000, o sea, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea estrenó más obras que posteriormente el Centro Nacional de Difusión Musical que ha tenido una capacidad de producción y de programación muchísimo mayor. he tenido que ampliar el número de estrenos, el número de obras programadas, programadas, ya no estrenadas, sino programadas por la Orquesta Nacional entre 2000 y 2018 porque en total son 10, 10 obras de autoría de mujeres. y no sé si nos estará escuchando alguna de las que han recibido el Premio Nacional de Composición Musical, la Orquesta Nacional durante este periodo, la Orquesta Nacional no ha programado ninguna de las obras de mujeres que han recibido el Premio Nacional, que debería ser casi obligatorio por otro lado. Si vemos la Orquesta Nacional, la programación de la Orquesta Nacional, el número de mujeres que han dirigido la orquesta, sí que vemos que a partir de 2009 empiezan a aparecer, pero vemos que no existe ni tan siquiera una tendencia ascendente y que representan exclusivamente 28 programas o 28 conciertos de 1.253 obras, bueno, obras que han sido dirigidas por mujeres. Solamente ha habido una mujer española y la mujer española que ha tocado la orquesta ha sido exclusivamente en el programa de familia. Aquí quiero, en la presencia de solistas, ha sido uno de los terrenos para mí más fructíferos de comprensión y de algunas ideas, porque, bueno, en general se solía distribuir el número de solistas por instrumento, pero yo decidí dividir las categorías en instrumentos o solistas con género de elección libre o obligada, porque, bueno, pues todas las voces que tienen registros femeninos, pues ahí la elección del género no es libre, es obligada, ¿no? Mientras que la música, las elecciones de solistas instrumentales, pues la elección sería libre, ¿no? Por supuesto, la presencia de solistas de elección libre, digamos, es muchísimo menor que en aquellos casos de solistas de elección obligada, que son fundamentalmente, claro, encantantes, ¿no? Y ahí vemos cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la libre elección en el caso de los solistas instrumentales. Bueno, aquí los vemos también distribuidos por familias de instrumentos y qué instrumentos de libre elección tienen más presencia de mujeres, ¿no? Bueno, algunos son casi anecdóticos porque, pues, pocas obras se habrán tocado consultar en la orquesta nacional. Pero, bueno, vemos que... De aquí surgió una propuesta conceptual que os quiero hacer llegar o que quiero compartir con vosotros, que justo el análisis de la presencia de solistas en la programación de la orquesta nacional me hizo tomar contacto con la idea de la igualdad de las mujeres necesarias, lo que pone de manifiesto la existencia de barreras y de exclusión de las mujeres en otros campos. ¿A qué me refiero con la igualdad de las mujeres necesarias? Claro, las solistas de elección obligada, o sea, en general, las sopranos, tenemos que pensar que todos los que llegan a ser solistas han alcanzado el nivel de la excelencia, pues, en su caso, se pone de manifiesto el hecho de que estén presentes en condiciones de igualdad y que hayan alcanzado ese nivel de excelencia pone de manifiesto y tira por tierra los tres argumentos principales por los que se dice no están presentes las mujeres. Por una parte, porque no son suficientemente buenas, en este caso, que está clarísimo, que son igual de buenas que los hombres solistas, por otra parte, realmente, la vida de la excelencia y de los solistas intérpretes es muy dura y las mujeres se retiran, pues, está claro que no, quizá para una mujer solista, una soprano, pues, será igual o más difícil la vida que hay que llevar para estar ahí y ahí están en el mismo número y además, no, están en mayor número, pero el caso es que en igual nivel de calidad y de excelencia y por otra parte, el tercer argumento es que es una vida muy competitiva y ellas mismas se retiran. Bueno, pues, la presencia, las solistas soprano demuestran que esos tres argumentos son falsos, pero ¿qué condición se da en el caso de las solistas soprano? Que son imprescindibles para que brillen los hombres en la música. O sea, tanto los creadores de música como los directores de escena como los directores musicales de estas obras donde hay voces femeninas necesitan que estas mujeres sean excelentes. No necesitan que los violinistas, que haya violinistas mujeres excelentes. No necesitan, necesitan a esas mujeres para brillar ellos. Entonces, esta igualdad de las mujeres necesarias en estos casos pone de manifiesto que el sistema, o sea, desde la formación, desde la educación, desde la escuela, desde el conservatorio, desde las agencias, en todas las secuencias que tiene que ver con la existencia de la música en directo, tanto música lírica como música instrumental, se ha asegurado de que aquellas mujeres imprescindibles, que son las voces en registros de mujeres, tengan el nivel y tengan, para poder estar en condiciones de igualdad con los hombres. O sea, que estas mujeres ponen de manifiesto la igualdad de la que disponen hasta las mujeres, digamos, en estos casos, pone de manifiesto que cuando las mujeres no se pueden encontrar ahí es porque existen barreras y mecanismos de exclusión que le están imposibilitando llegar y que no son ninguno de esos tres argumentos que habitualmente se recurren para justificar la baja presencia de mujeres. No sé si he podido exponer con claridad este argumento, pero creo que es una de las cosas que me han resultado más reveladoras de todo el estudio. Bueno, ¿cómo están de presentes las mujeres a la hora de recibir el apoyo de ayudas públicas a la creación musical? En la tabla de la izquierda veis los números absolutos y en la tabla de la derecha la evolución de la distribución de las ayudas directas a la composición musical por parte del Ministerio. Como ese programa solo existe desde 2005 esas ayudas, pues es el rango que ahí aparece. Como veréis, todavía se ha mejorado algo, pero todavía estamos en una situación de franca inferioridad. Bueno, esta tabla pone de manifiesto que en el total de estos años ha habido 131 hombres que han recibido ayudas, las ayudas a la creación han totalizado 2.125.000 euros, han recibido ayudas 19 mujeres por una cantidad total de 336.000 euros. O sea, creo que la diferencia es notable. Y si vemos los programas para distribución de ayudas a la composición contemporánea, vemos que las ayudas a compositores que existieron durante dos años a compositores entre 30 y 59 años solo lo recibieron el 17% fueron a mujeres. En el caso de un de a compositores mayores de 60 que eran las ayudas mayores porque eran de 40.000 euros no lo ha recibido ninguna mujer y luego están los encargos de composición para estreno o las ayudas a compositores. Sabemos que el promedio es bastante exiguo. Si vemos la presencia de las mujeres ya no en la música instrumental sino en la música lírica, pues entonces que hemos analizado la programación y los estrenos y las producciones tanto del teatro de la Zartuela como del teatro real, pues vemos que el número de obras producidas por el teatro real y el teatro de la Zartuela con compositoras mujeres es solo de tres. Cuando me refiero a compositoras es compositoras o bien a la persona que se le haya encargado el arreglo correspondiente que a todos los efectos pues está como autor. Y en el caso de las libretistas pues son exclusivamente trece. Hay que tener en cuenta que parte de estas libretistas en realidad o sea realmente hay muy pocas que desde 1950 en adelante porque curiosamente hay un número de libretistas considerables del siglo XIX o principios del siglo XIX digamos que es chocante esa. Si analizamos el conjunto de los perfiles artísticos las mujeres en el conjunto de los perfiles artísticos o sea texto, música dirección escénica musical coreografía diseño de escenografía vestuario iluminación en el global en términos numéricos vemos que esta es la distribución o sea las mujeres crecen a un ritmo miserable y si vemos los perfiles artísticos en las producciones del teatro real y del teatro de la zarzuela vemos que en composición solo es el 0,2% en dirección musical el 0,3% en texto el 0,2% o sea son unas cifras y solo en vestuario y en coreografía las mujeres están en otras cifras que en el caso del vestuario en el 40% las coreografías cercanas al 40% y es chocante porque realmente hay muchas mujeres coreógrafas y muchas o sea que incluso en ese caso los perfiles artísticos en los estrenos ya no en las producciones sino en los estrenos tanto en el teatro real como en el teatro de la zarzuela son el 11% exclusivamente y bueno ahí vemos la evolución a lo largo del tiempo en los estrenos y en qué perfiles artísticos hay mayor presencia de mujeres vemos que la coreografía en este caso alcanza el 52% en el caso de los estrenos lo que quiere decir que la producción de otros centros produce con más mujeres porque cuando analizamos la producción propia del teatro de la zarzuela y del teatro real baja el porcentaje de mujeres con respecto a los estrenos producidos también en otros cuando incluimos a las producciones de otros centros y la composición musical pues es un 0,1% dentro de los estrenos bueno aquí vemos la evolución de la presencia de mujeres en perfiles artísticos a lo largo del tiempo sabemos que en algunos ha disminuido a lo largo de todo ese tiempo o sea vemos que la presencia de mujeres en texto en dirección musical en iluminación y en dirección de coro a lo largo de todo el periodo ha decrecido y que solo ha crecido la coreografía pero en un 2% o sea que digamos que esta es una situación considerablemente estable bueno este es el panorama cuando yo decía desigualdad rampante es porque la desigualdad es rampante y bueno que propuestas de mejora hemos hecho frente a esta situación en general pues bueno hay que continuar con la pedagogía hay que intervenir en los planes de actuación tiene que haber personas especializadas en igualdad en acción en igualdad entre mujeres y hombres no puede ser que las acciones para mujeres estén en la línea 14 junto a las acciones del día 8 de marzo y los programas para incorporación de personas excluidas hay que seguir registrando datos porque nosotros hemos tenido muchísimas enormes dificultades para poder reunir todos estos datos y hay que afinar determinados indicadores ahora mismo el ministerio el otro día en una entrevista al ministro decía bueno es que eso ese estudio que han hecho era hasta 2018 pero ya en 2019 2020 las cosas han cambiado bueno como esto no ha pasado a ser unos indicadores de seguimiento y de monitorización constante nosotros desde el observatorio nos hemos comprometido actualizar estos datos en 2019 y 2020 para constatar si efectivamente han cambiado o no hay que bueno lo del efecto multiplicador no me voy a a a es una cosa un poquito más compleja y desde luego hay que poner en marcha acciones positivas acciones positivas quiere decir que si la realidad en conjunto el sistema tiene tantísimas barreras y tantísimos sesgos para incapacitar imposibilitar el paso de las mujeres a estar presentes en todos los niveles en la música tiene que ser a final de cuentas las políticas y las acciones públicas una de las obligaciones en la constitución el artículo 9 dice será responsabilidad del estado en todos sus niveles levantar las barreras que incapacitan o que imposibilitan la igualdad y eso supone poner en marcha programas que establezcan por vía de cuotas o de determinados programas que las mujeres tengan que estar presentes y que su producción pueda ser conocida para que pueda ser apreciada porque si no estará seguirán silenciadas como ese ejemplo que y donde tiene que haber esas acciones positivas pues desde luego en los procesos de selección de todos esos hombres legitimadores que se convierten en los legitimadores de lo que es y no es arte y lo que es bueno y lo que no lo es y establecen el cano ahí tienen que entrar las mujeres y tienen que estar presentes en las programaciones en las producciones y en las ayudas y en todos los perfiles artísticos y para eso para poder poner acciones positivas que no sean cuestionadas o demandadas como sucede a veces en determinados puestos ¿no? que se después se reclama que ha habido que ha habido desigualdad porque no se han hecho conforme a capacidad y mérito supuestamente pues es necesario tal como establece el ¿cómo se llama? el Tribunal Constitucional de alguna forma para poder tratar de forma diferente lo que es o de forma desigual lo que es diferente es necesario poner de manifiesto que existen esos sesgos entonces hay que seguir investigando bueno digamos que esto sería un conjunto de medidas hacia orientadas hacia el ámbito público y en concreto al Ministerio de Cultura pero eso no va a cambiar un sistema que como hemos dicho y como se pone de manifiesto en el caso de la igualdad de las mujeres necesarias un sistema que en conjunto excluye y establece barreras muy poderosas para que las mujeres no estén en condiciones de igualdad en la música si entendemos que el sistema musical comprende toda una serie de procesos que van desde la educación la creación las políticas la distribución la exhibición participan también los medios de comunicación los ámbitos de producción y que están todos interrelacionados he puesto estas flechas pero hay muchísimas más esto sucede en un entorno social político económico y tecnológico y en conjunto son enormes procesos los que están actuando ahí pero desde luego como se ponía de manifiesto en la educación musical ahí ya en el principio tanto en la escuela como después en la educación artística sobre todo de grado superior están actuando sesgos que tenemos que identificar y yo como decía el otro día en una reunión de mujeres creo que mujeres en la música y otras tienen que dar un paso para en consonancia con otros agentes del sector o otras mujeres de otras áreas que no son exclusivamente la producción sino en el ámbito de la escuela de los conservatorios y de todos esos agentes de las agencias los medios de comunicación la radio la crítica musical en fin pues que identificar las barreras y empezar a trabajar para que estas desaparezcan por supuesto en complicidad con las administraciones y con y con otros agentes pero creo que es importantísimo no esperar a que a que las administraciones u otros agentes vengan a proporcionarnos lo que yo creo que que tenemos que empezar a poner de manifiesto incorporar a la agenda pública para que desde ahí salte a la agenda política y realmente procesos de transformación acelerados porque si no a este ritmo dentro de 300 años todavía se algunas de las ideas y me perdonáis si me he extendido mucho bueno dispuesta a responder las preguntas que que hayan quedado por ahí bueno Fátima muchísimas gracias la verdad es que los datos hablan por sí solos es apabullante y a pesar de que son datos que yo creo que todas intuimos cuando ya se ven negros sobre blanco y después de bueno pues de que hayáis trabajado todos los indicadores y y bueno y todo el contexto la verdad es que es es abrumador es terrible la verdad sí que bueno ha habido un par de comentarios que quería que quería trasladarte uno de ellos era bueno cuando has hablado del tema de de las cantantes ha habido varias personas a través del facebook que que han comentado que efectivamente que o sea que ha sido un argumento muy clarificador pero que si había algún tipo de dato respecto al caché que esas cantantes esas voces necesarias si había alguna diferencia en cuanto al caché con sus compañeros masculinos si había algún tipo de de datos respecto a eso y si lo conocías bueno desgraciadamente solamente hemos podido ver digamos esa desigualdad salarial en el caso de las ayudas a la composición ¿no? y sí que hemos podido contar con los datos porque esta es una de las grandes lacras la falta de transparencia y la la escasez de datos hemos podido disponer de los datos de compras del Reina Sofía entre 2000 y 2018 y se ha puesto de manifiesto la brecha salarial digamos enorme entre las obras las compras a mujeres y las compras a hombres no solamente en número sino también en número pero desgraciadamente no disponemos de estos datos y yo daría lo que fuera por disponer de ellos claro que si dispongo de ellos ya los compartiré sí a nosotras también nos encantaría la verdad porque claro esa pregunta se hace porque hay cosas que se intuyen y que efectivamente pues como pasa con estos datos que tú nos has dado ¿no? que son datos que se intuyen y que es necesario saberlos y precisamente por eso es importante tenerlos yo no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta a través del Facebook quiere hacerle llegar a Fátima algún comentario si no a mí sí que me gustaría hacerte una una pregunta Fátima mientras el resto de personas que nos están siguiendo se animan a mí me preocupa mucho que gran parte de estos datos vengan por parte de instituciones públicas que tienen un contexto claramente regulador que es el compromiso de la ley de igualdad ¿no? entonces claro decirle a algunas otras instituciones que son privadas y que a veces no tienen los medios que tienen algunas de las instituciones públicas para para poder un segundo que vale vale un momento vamos a cambiar la la vista eso es vale entonces ¿cómo hacer para presionar a las instituciones públicas de que se comprometan con las leyes que ellos mismos legislan y que realmente las cumplan porque cuando esas instituciones realmente se comprometen y lo hacen son ejemplarizantes para el resto de bueno pues de programaciones de contrataciones de gestiones algo que sin embargo a veces es muy complicado porque las propias instituciones que salen del dinero de todos pues ni se comprometen ni lo hacen ni gestionan de o sea con políticas de igualdad a la que se supone que están obligados es una pregunta que yo sé que es complicada porque porque si tuviéramos la llave pues ahí estaría la MM y supongo que otras muchas asociaciones en sus ámbitos para hacerla ¿no? para hacer esas esas estrategias pero pero ¿cómo atajar eso? el otro día comentando sobre esto a ver uno de los campos a los que yo me dedico tiene que ver con las políticas públicas ¿no? hay descrito o sea en el campo de las políticas se establecen una serie de procesos ¿no? o sea ¿cómo un tema o una preocupación o un tal termina llegando a la agenda a la agenda política ¿no? y entonces ahí hay algunos ahí hay algunos procesos donde las partes implicadas tenemos mucho que hacer y yo creo que además cuando trabajamos de forma independiente y por eso nosotros hemos creado este observatorio tenemos un nivel de independencia de autonomía y de voz entonces lo primero para para subir lo primero es definir un problema lo primero es determinar cuál es el problema o hacerlo evidente una de las cosas que este estudio una de las cosas por las que quisimos hacer un estudio tan exhaustivo de tantos años cogiendo algunos temas y profundizando muchísimo o sea nosotros hemos tenido que sacar la programación de la Orquesta Nacional de los PDFs de los avances de programación porque no es tanto o sea quiero decir que es costoso ¿no? pero es incontestable porque es que los datos son tan potentes que es lo primero definir el problema y ponerlo de manifiesto y en segundo lugar hay que buscar la complicidad de llevar este problema al ámbito de la opinión pública y para eso los medios las redes o sea todo lo que podamos hacer en trasladar en identificar desentrañar el problema hacerlo público porque solo cuando un problema está en la agenda pública ejerce la suficiente presión como para que esté en la agenda política cuando salió este estudio este estudio el ministerio lo presentó digamos internamente pero de repente bueno pues hubo un periodista que cogió este estudio y publicó una página en el país y esa página en el país motivó que el ministro pusiera un tuit respondiendo a lo que este estudio había puesto de manifiesto o sea que es fundamental primero construir un relato y ese relato tenemos que construirlo nosotros entre otras cosas con datos un relato potente y después hacerlo llegar y que esté presente en la agenda pública para que salte a la agenda política bueno esta es mi opinión vale o sea que hay que convertir esto en un problema social o sea que la sociedad entienda que esto es un problema que hay que atajar y que sea desde ahí desde donde se presiona y para eso yo por eso me dedico a esto estoy convencida del poder transformador de los acercamientos científicos y del conocimiento o sea cuando una cosa o sea cuando sería bueno hacer otro tipo de estudios otro tipo de análisis en otros campos y y además monitorizarlo en el tiempo ¿no? pero yo creo que está claro que cuando las razones y los datos son tan evidentes la sociedad termina termina incorporándolo como problema y detrás la política claro nos pregunta una de las personas que nos está viendo en directo si todas estas gráficas están también en el informe no solamente en la presentación que tú has mostrado sino si también están en el informe si en el informe está además está descrito y desarrollado en el texto yo ya he entregado hace semanas las últimas pruebas tiene que salir el libro pero ahora mismo en formato informe está colgado en el ministerio yo cuando os doy esta presentación en la presentación hay un enlace hay un enlace para para descargar el informe pero bueno luego estará en formato libro digital claro vale muy bien pues bueno parece que las personas que nos están viendo no tienen ninguna pregunta más no sé si tú quieres hacer alguna otra aportación algo con lo que concluir Fátima pues bueno yo desde luego sí que me gustaría sí que me gustaría hacer el caso como dicen en inglés make my case para hacer un acercamiento muy fuerte hacia la enseñanza la enseñanza escolar y el próximo objetivo de análisis sin lugar a dudas tienen que ser los conservatorios mira ahí se debe cocer yo creo que ahí se cuece o sea en la elección de los delfines en la elección de los discípulos en el trato en esas comportamientos insensibles que desde pequeño uno percibe tú no perteneces tú no tienes nada que hacer aquí o sea en todo eso yo creo que se levanta gran parte de la exclusión de las mujeres en el campo de la música sin excluir otros muchos por supuesto que ya he puesto en el manifiesto de la programación bueno esa es la punta del iceberg pero eso se está cociendo mucho antes en otros lugares mira justo cuando lo estabas comentando una de nuestras de las personas que nos está viendo Elena Simón precisamente estaba preguntando por los conservatorios profesionales que son los que los conservatorios donde se da formación musical antes de entrar en las enseñanzas superiores preguntando qué es lo que pasa en esos conservatorios que efectivamente de ahí luego hay muchas de las personas que se forman que sin embargo no acaban llegando a las enseñanzas superiores quizá pensando que ahí ya empieza como dice otra de nuestras de las personas que nos está viendo la madre del cordero quizá desde las las faltas o sea desde las etapas más pequeñas más 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 tempranas digamos ya empieza a haber este tipo de desigualdades que acaban calando y que y que bueno como digo al final los datos no son nada más que el reflejo de un proceso a lo largo de toda la vida decía una mujer muy interesante de origen español por cierto con parte de la familia de Valencia Kathleen Soriano que ha sido directora del Royal Academy of Arts decía que ella pensaba que uno de los mecanismos más eficaces que tienen los hombres para ir promocionando a otros hombres decía es el whispering o sea el susurro o sea como a base de repetir los nombres de presentar de acompañar esta idea del discípulo ¿no? de este que cuando alguien te habla ay pues yo tengo un alumno ahora estupendo por ejemplo y ya llega un momento que a base de oír y de oír y de oír y de susurrar cuando ya alguien te dice oye ¿por qué no? pues mira me han hablado de tal ya te suena ya está ahí ¿no? y también hay otra cuestión que yo creo que tiene más que ver con digamos la cultura profunda con la que con la que crecemos hombres y mujeres que a los hombres desde pequeños se les deja bien claro que se les va a valorar en función de lo lejos que lleguen o sea del éxito y del dinero y yo creo que los hombres interiorizan muy rápido que para llegar cuando ya has decidido dedicarte en un campo X como el campo de la música lo que tienes es que activar estrategias ¿no? las mujeres en cambio se identifican digamos muchísimo más con su actividad como una manera de ser ¿no? decía Eric Romer las mujeres son lo que son los hombres son lo que hacen ¿no? en una película y yo creo que hay bastante de cierto en eso entonces que ¿cuál ha sido mi experiencia al frente de un máster durante pues 20 años casi ¿no? que las que llegaban allí sistemáticamente porque además hay esto que nos llevan diciendo que es que tenemos que ser muy buenas para llegar ¿no? o sea está entonces ¿quiénes eran las alumnas del máster de gestión en artes escénicas y música 75% mujeres mujeres que pensaban solo vamos a poder llegar si somos muy buenas ¿no? y en cambio solamente había un 25% de hombres yo cuando llegaban ya las últimas promociones les decía bueno es que vosotros creéis que para llegar tenéis que ser buenas y los hombres hace muchísimo tiempo que saben que tienen que hacer pasillo o sea tienen que estar legitimándose activan sus estrategias están donde hay que estar hay que estar al lado del maestro hay que estar donde te van a elegir hay que estar esa yo creo que es también aparte del whispering una enorme diferencia entre la forma de abordar y lo vemos en la plástica exactamente igual o sea durante la música contemporánea que en España durante bastante tiempo ha sido un sanedrín muy muy escogido los hombres sabían que tenían que estar cerca del sanedrín para ser incorporados o sea y en el campo de la plástica lo vemos clarísimo como hay artistas que han podido ser enormes artistas desde el punto de vista del oficio pero que han sido enormes estrategas como Sorolla por ejemplo yo creo que que esa también es bueno poniendo aparte que claro las mujeres pues tenemos que elegir entre la vida familiar y la vida profesional en fin otras muchas cosas que se da en todos los campos de la vida no solamente en el artístico pero singulares al mundo artístico yo creo que estos dos son son especiales y que y que se transmiten de una forma muy insensible no se transmiten en los libros no se transmiten se transmiten conviviendo esos entornos que te dicen constantemente tu hija no vas a tener crudo y que ves como eligen a tu compañero que no es mejor pero es el preferido del catedrático que casi todos son catedráticos o sea yo creo que ahí se cuecen muchas cosas es curioso porque según estabas hablando de ese mundo del whispering es que es un mundo ya es masculino o sea incluso el posible acceso a ese mundo ya es complicado porque porque realmente lo es entonces y bueno y respecto al tema de los de los conservatorios que sigue siendo por el por el chat un tema recurrente desde luego la mm nosotras lo teníamos claro desde que desde que llegamos o sea hay que mostrar la música de mujeres y fomentar que las mujeres estén en los conservatorios y de hecho nuestro proyecto música en las aulas lleva ya seis años cada vez se unen más conservatorios que quieren hacer conciertos donde haya mujeres que donde se interpreten mujeres donde haya mujeres tocando mujeres y desde luego es fundamental empezar desde las etapas más tempranas a a transformar transformar todo esto creo que no se me queda nada por el por el chat a veces es complicado escuchar y leer a la vez y nada bueno quería agradecerte Fátima que hayas estrenado con nosotras estos estos encuentros de la mm porque básicamente para nosotras era también muy importante que entendiera o sea que se entienda que somos necesarias que efectivamente hay una desigualdad rampante como tú bien dices una o sea las cifras hablan por sí solas y que es muy importante que bueno pues que que se hagan esos encuentros que se conozca que se visibilice el problema que llegue a la sociedad que se entienda y y eso y queríamos agradecerte que que hayas querido estrenarte con nosotras en esta primera vez que ha sido bueno al principio un poco accidentada pero bueno así son las cosas siempre que se hacen por primera vez y bueno y a las personas que nos estéis viendo pues quiero emplazaros al día 27 de febrero que es la siguiente el siguiente encuentro que en este caso va a ser con Concha Hernández directora del festival de Jazz Crean un festival que bueno que lleva 15 años llenando de música teatro poesía danza cine los teatros y los y los museos de la ciudad de Madrid durante durante los últimos 15 años en el mes de marzo y bueno la charla tiene el título ellas crean un compromiso por la igualdad y precisamente pues de eso queremos hablar de compromiso así que os citamos para ese día y nada y si realmente queréis vosotras ser parte del compromiso desde luego podéis hacerlo en la MM nosotras somos una asociación y estamos encantadas de recibir a nuevas socias que quieran sumar porque como decimos nosotras juntas somos más juntas podemos más y juntas podemos hacer de este problema algo mucho más visible y más también más llevadero entre nosotras y nada si queréis asociaros sencillamente tenéis que meteros en nuestra página web rellenar el boletín de inscripción son 50 euros al año y como digo juntas somos más juntas podemos más y juntas cambiaremos estos datos Fátima esa es nuestra esperanza y nuestro deseo y supongo que el deseo de las personas que nos están viendo desde el observatorio seguiremos vigilantes muy bien pues cualquier cosa decidnos porque ya estaremos para levantar la voz y denunciarlo así que pues nada Fátima muchas gracias a ti y a todos los que nos habéis estado viendo y por favor no olvidéis el 27 de febrero con Charnández con ellas crean un compromiso por la igualdad un saludo Fátima gracias a todas por haber estado aquí al otro lado pero aquí hasta luego un saludo Gracias por ver el video.